¡Mamá! ¿Usted te ayudo? Mar ha suposado un cambio, un pensar en los tres. Hemos tenido que creernos que sí, que somos mamá y papá, y estas palabras ahora tienen un nuevo sentido dentro de nosotros. Y ahora me venía, y los pollitos. ¿Otra vez? Y te ayudo ser el pepillo con la batalla. Doncs ha sigut un cambio vital molt important. M'ha canviat com a persona. Ha passat a ser la prioritat i m'he entregat tot el que he pogut a ella. Cada día nos transmite la suya alegría, vitalidad, energía. Siempre nos trae un somriere y nos hace inmensamente felices. Cada día nos transmite las suyas ganas de vivir, explorar el mundo, descubrir personas, vivir nuevas situaciones. Es muy gratificante como padre tornar a descubrir el mundo con ella. Mar ha supuesto un cambio importante en mi vida. Antes hacía mil actividades. Ahora, gran parte de mi tiempo, se lo dedico a ella. Mar me está enseñando a valorar las pequeñas cosas. Disfruto de una tarde en el parque, de un rato jugando juntas en el salón, o simplemente observándola, viéndola crecer. Estoy muy agradecida de esta bajada de ritmo y de esta nueva fase de mi vida en familia. Desde que hay a la mar, sentimos la necesidad de salir a la exterior. Con ella, entra la energía y la motivación de retrobarnos con la natura de una forma compartida. La naturaleza siempre me ha encantado. Desde pequeña siento una conexión con ella que no sabría explicar. Ahora me permite desconectar y reconectar conmigo misma. Salir con mar a jugar con palos, piedras, a columpiarse, o a divisar cigüeñas y patos. Moverse en libertad, respirar aire fresco lo vemos totalmente imprescindible en su crecimiento. Els meus avis sempre han sigut un referent de bondat i humilitat. He tingut la sort de poder gaudir dels quatre fins fa ben poc. Tinc molts records, però em quedo amb tots els estius que he pogut compartir amb ells. Recordo anar amb els meus avis materns al camp, a la masia, a l'hort, a fer alguna feina. Eren moments de tranquil·litat, d'evasió, on ells m'explicaven històries, experiències viscudes de gran valor. També tinc records a casa, el meu padrí trencant amb elles a la vora de l'estufa, escoltant la ràdio, la meva àvia cuinant. També recordo passar moments en el camp amb els meus avis paterns, moments compartits amb ells i altres familiars, tiets, cosins. També recordo la padrina a la cuina fent-nos els seus plats d'estrella, o fent punt al coixí. I el padrí sempre molt atén al seu barça. Fem un pichonet, eh? Sí, eh? Ara bocí, ara bocí. Ara bocí, ara bocí. Eh? Así que solamente he podido pasar más tiempo con dos de ellos, los padres de mi madre. Sí, es azul, azul y bau. Es que ahora no te entiendes, cariño. Es bau, sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Y qué color más? Sí. Es amarillo. Sí. Sí. Recuerdo muchas cosas en el pueblo. A mi abuela cocinando, cosiendo, en la sala de estar hablando con sus hermanas. Recuerdo acompañándola a misa o a comprar cada mañana. Recuerdo lo feliz que le hacía ir a las tiendas con su nieta y que le dijeran ¿Esta es tu nieta? Y ella sí, sí, mira la que grande está allá, con una sonrisa de oreja a oreja. Recuerdo a mi abuelo sonriendo por todo, columpiándome en el pajar, cascando nueces, yéndose a regar o quedándose en casa los días lluviosos. Recuerdo mirar con ellos las corridas de San Fermín a las ocho de la mañana y las noches de verano que a la vuelta de la piscina cenábamos y veíamos el Grand Prix o nos salíamos a la fresca a la calle de atrás. Recuerdo cariño, preocupación y amor hacia mí y mi hermano. En el campo de papá nos iremos a pasear. Nos agradaría en este video la Martín es la posibilidad de conocer y recordar sus besavis y también tiempos compartidos en familia durante sus primeros años.